Ah... Ok, entonces, ¿cuáles son los acordes que yo voy a hacer así? ¿Ah? ¿Cuáles son los acordes que yo voy a hacer así? ¿Cómo se...? Eso es F... No, toda la negra. Eso es F sharp. Pues toda la negra lo hago así. Ajá. Toda la tecla negra lo hago así, ¿verdad? Todos los acordes que tengan que ver con la tecla negra. Sí. Ok. ¿Y la hicieron como un buen? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok. Ok.